¡Nos vemos en el próximo video! niño rata no escupas rata que asco la baba sabes que han hecho un escape al nuevo mila de cannes con una al nuevo no se la han estrenado en enero no es una piscina como la de samfer pero super grande ya por eso ya y transfer hay transfer y banquitos y cosas oa que frío tengo tengo un fiel el cojón yo que sé me gusta grabarlo eh que haces con la bolsa de gasolina a mí es a mi cama para encajarme de mierda o sea por ahí la pista su puta madre mira por ahí las pistas todo poco guapo por ahí mierda basura está poco guapo en teoría pero no se va a caer no se va a caer como se va a caer he puesto el palito dios que puta lejos ahora es para que se me cae no se va a caer ahora ya no se cae voy a hacer una cosa que va allá abajo hacemos así quedaría guapo pero no no se acaba dentro de mi pelito pero que eso no tiene pero que no se muere ahora cortamos el palito guapo eh las duchajas cuidadín eh aquí no han entrevistado tío ahhh tío vaya mierda de suelo una cosa chicos que nos tendríamos que ir ¿sabes? yo creo que también vamos a cambiar el ordenador a ver bueno sacar las cosas bien de esa mochila y nada ahora lo voy a grabar esta grabando esta grabando tío vamos para allá que eso que eso que eso si el control control no puedo pasar con esto con un tenedor yo no puedo pasar con un tenedor yo no puedo pasar con un tenedor que control ostia el control ni me va sii bueno para algunos si para otros no que te quede guapo eh que te quede guapo eh jajaja que te vas a ganar que te quede ganar todo el rato jajaja es el senso es el senso y el mal jajaja es el senso si tío si tío ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pues vamos a escucharlo por aquí a la guía Vamos escuchando amplificado el sonido de la guía ¡Alcool! ¡Alcool de la guía! ¡Alfilia! ¡Astrolopiteco! ¡Gebra! ¡Sí, sí! ¡Parece con el coño! ¡El sonido de pom pom pom! ¡Sí, sí! ¡Foto, foto! ¡Generalize! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!